En esta lección nos vamos a acercar a la relación del fascismo con el lenguaje. Probablemente la primera llamada de atención sobre la importancia del lenguaje para entender la fuerza y la potencia del fenómeno fascista se la debamos al filólogo de origen alemán Víctor Klemperer y a la publicación en 1947 de su libro LTI Lingua Tertimperi, la lengua del tercer raíz. Partiendo de que la expresión de una época podía definirse también por el tipo de lenguaje utilizado en ella, lo que planteaba Klemperer es que buena parte del éxito del nazismo habría residido en la particular alteración y uso del lenguaje que había llevado a cabo. En ese sentido, continuaba Klemperer, la propaganda más efectiva del régimen nazi no habían sido ni los discursos de Hitler, ni el control de los medios de comunicación que había llevado a cabo el régimen, ni la ocupación con emblemas y mensajes del espacio público, sino que la propaganda más efectiva había consistido en la transformación del lenguaje que el Tercer Reich había realizado y que había logrado inocular de manera inconsciente y sutil en la conciencia de los alemanes. Klemperer, de hecho, utilizaba una metáfora muy potente, que yo creo que además es muy gráfica. Él decía que las palabras son como una dosis de arsénico. En principio, uno no nota el efecto, pero luego, poco a poco, comienzan a manifestarse, cuando ya es demasiado tarde, su efecto tóxico. Entre las características que señalaba Klemperer como propias de esta LTI, de esta lengua del Tercer Reich, estaban rasgos como la repetición de determinadas palabras, esa continua apelación a ciertos tropos repetidos insistentemente, cambios en los signos de puntuación, el uso de siglas que apuntaban a una tecnificación del lenguaje, etc. En definitiva, como decíamos, la transformación sutil de la lengua con efectos devastadores, planteaba Klemperer. El apunte yo creo que es muy interesante porque nos alerta de cómo el lenguaje fue capaz de crear una realidad política en la que el ejercicio de la violencia estuvo legitimado, incluso el ejercicio extremo de la violencia en el que se llegó a plantear la solución final en el caso de Alemania o la durísima represión de guerra y de posguerra que se produjo en el caso español. Lo que yo creo que nos enseñan trabajos como el de Klemperer es que la despersonalización continua del enemigo, la apelación a retóricas salvíficas, el tener esa misión de salvar a una nación degenerada, el naturalizar la violencia como ejercicio redentor, el avivar el miedo y la necesidad de protección como emoción básica. Todo ello articulado y generalizado a través del lenguaje contribuyeron enormemente, como planteábamos al principio, a considerar que el exterminio del otro, de ese otro enemigo amenazante, estaba en buena medida justificado. Como decíamos al principio, se trataría de entender la capacidad del lenguaje y sus efectos devastadores. El lenguaje con esa capacidad de tener esos efectos devastadores. Más allá de este punto de partida que yo encuentro muy sugerente, las investigaciones sobre fascismo y lenguaje se han centrado en el estudio de diferentes cuestiones, que son las que me gustaría enumerar. En primer lugar, un ámbito importante de trabajo ha sido el análisis de las metáforas que se ensamblaron en los discursos, especialmente en los discursos de Hitler y en el Mein Kampf. Se han destacado, por ejemplo, las metáforas corporales y biologicistas utilizadas por el nazismo. Esa idea de conceptualizar a la nación alemana como un organismo y el hecho de concebir y de conceptualizar a los judíos como parásitos, microbios, gérmenes causantes de enfermedades que estaban amenazando la salud de ese cuerpo sano, que era el cuerpo nacional alemán y que, por tanto, debían ser eliminados. Esto ha sido especialmente trabajado por lingüistas e historiadores políticos. Una segunda cuestión que también se ha señalado es la potencia movilizadora que tuvieron unos discursos atravesados y plenos de retórica militarista que dotaron al lenguaje de continuas apelaciones al arrojo, a la fuerza, a la valentía, a la acción, en definitiva, apelaciones que connotaron a la concepción política que tuvieron los fascismos con ideas de lucha y de fuerza que justificaron el uso de la violencia. En tercer lugar, otros trabajos se han centrado en la cuestión del estilo, por ejemplo, la sobreadjetivación o el carácter movilizador de los discursos, formado muchas veces con pocas ideas, pero ideas muy efectistas, intentando entender la seducción y la eficacia que tuvieron estos discursos. Por último, un cuarto conjunto de trabajos han estudiado las palabras fascistas entendidas estas como símbolos, intentando reconstruir qué significaron o cómo se utilizaron y con qué efectos y por qué determinadas palabras simbólicas. Por ejemplo, la idea de caídos, el hecho de denominar a los muertos como caídos, como luceros vigilantes, la apelación al presente como grito reglamentario, la concepción de una idea lineal pensada siempre hacia el futuro, esa idea de revolución futura que se manifestó en gritos que aludían a estar en pie, ir hacia adelante, estar en movimiento, ir siempre de frente. En definitiva, lo que nos enseña el uso del lenguaje es que, lejos de ser un aspecto inofensivo o carente de importancia, su estudio nos permite profundizar en la comprensión del fascismo y, sobre todo, sus efectos, sus características y algo esencial, que es el uso de la violencia indiscriminada como uno de sus rasgos más característicos. Gracias. Gracias.